¡Suscríbete! ¿Cambio de trabajo o de estar desempleados? Ya vi para donde vas, ya vi para donde vas. No, no, no estoy desempleado, estoy, como le llaman, entre trabajos. Between jobs. Exactamente. Para crecer, para aprender. Ese es buen tema, entonces vamos a hablar de eso. ¿Por qué te saliste del trabajo en el que estabas? La verdad, sinceramente, yo creo que llega un momento, llega un límite en la vida en el que quieres evolucionar, cambiar, hacer una diferencia. Llevaba 4 años ya en la chamba en la que estaba, y no había una evolución, no había un crecimiento, no había reto. ¿Y eso que sí te gustaba? Sí, no, no, me gustaba mucho, mi equipo de trabajo estaba increíble, era como tener la novia o el novio perfecto. Que decías, me llevo perfecto con su familia, me llevo perfecto con la hermana, me llevo perfecto con ella o con él. O sea, todo está perfecto, pero le falta, ya sabes, esa chispita. Y es que... Esa chispa le faltaba mucha chamba, ¿no? Y de verdad, valoraba muchísimo mi chamba, estaba increíble mi chamba. Pero había algo que me decía, Robert, ¿puedes hacer algo más? Y mis respetos, porque al final a todo mundo le da cosita en estos tiempos perder su chamba. Todo mundo supuestamente se va como por lo más seguro o por donde se siente cubierto. El otro día a mí me entraba esta historia, porque ya ves que también mi historia de los trabajos y demás siempre es así. No es que yo sea tan inestable, lo que pasa es que me aburro muy rápido de las cosas. Como que la vida tiene tanto por hacer, ¿por qué se va a quedar uno en un solo lugar? Ok, totalmente acuerdo. ¿Pero qué pasa con esas personas que te dicen llevo 20 años en la misma empresa? ¿No son felices? Entre comillas, porque tienes una estabilidad económica. Y ese es como el punto principal. ¿Estás en un área de confort? Totalmente. Pues en un confort relativo, además. Porque, vaya, tienes a lo mejor tu chequecito quincenal y mensual, pero te la pasas quejándote todo el tiempo, te la pasas de malas con tu familia, te la pasas de malas con la esposa, pues luego ya no más ni diversión hay en la noche. Porque es que intervienen todos estos factores para una relación plena sexual, para una relación de todo tipo. ¿Y luego por qué la distinción directa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entró el cheque. ¡Ja, ja, ja! Entonces, entonces sí. No, no, no. Si es eso. O sea, estás tan acostumbrado como al área de confort, estás tan acostumbrado a estar cómodo nada más, pero no estás buscando algo más, ¿sí? Y pasa muchísimo. La gente, bueno, hay alcoholismo, hay drogadicción, están buscando una salida o están buscando ese, como, algo que los prenda, ¿no? Cállate. Alcoholismo y drogadicción el 20 que me cayó ayer. Me estaba poniendo a pensar, a lo mejor, ¿cuáles podrían ser unos de los factores para que la gente se volviera tan intensa y tan aprensiva en una relación? Por ejemplo, que en el momento en el que pierde esta relación, pues, sentimental con la persona, se volviera loco y de desesperación, de rejarse de venas. Es que el amor, o por lo menos el rollo sentimental, se vuelve también como un escape a la vida que no te gusta, a tu trabajo, a tu todo. Entonces, no te atreves a dar pasos, a hacer cambios y todo lo que es tu alegría o tu felicidad la depositas en otra persona. Sí, totalmente. Y se te va la persona y te cargó. Oye, aparte, como tú dices, una vez que se te va la persona, vuelves a tu realidad. Y nadie quiere su realidad. Exactamente. Y dices, bueno, si me voy a salir o estoy buscando una salida a este punto, a través de una persona, ¿por qué no mejor buscas realmente de lo que te quieres escapar, de lo que tienes que salir, que en este caso es tu chamba? Claro, pero nadie se cuestiona eso. A veces es bien fácil irte en automático y no darte cuenta que en realidad lo que te está haciendo infeliz, lo que no te permite, pues ya ni siquiera acordarte de tus sueños, de tus ilusiones, es la chamba en la que estás metida todos tus días. Sí, no. Porque, o sea, tienes sueños, tienes ilusiones, tienes tal, pero ¿en qué estamos los seres humanos, mexicanos, gringos, musos, lo que sea? En chela. ¿En chela? No, no, de verdad. ¿En qué estamos? ¿A qué estamos acostumbrados? A una... Estos sueños están basados en la... Pues sí. Y ahí es cuando te cuestionas si realmente el éxito profesional se va a hacer en la... Tiene que ver con el éxito económico, ¿no? Exactamente. O sea, vamos a poner una cosa. Los güeyes que hicieron este cartel, está padre, ¿no? O sea, el güey está teniendo un éxito profesional porque le salió un cartel padre y ganó lanita, pero qué tal que imagínate la vida de este güey ahorita acostado en su casa haciendo apuntar, no, no estoy contento con mi chamba. O al revés, que a lo mejor sea un chavo que diseña poca madre, que pueda tener a lo mejor una chamba a la que le paguen más, sin embargo, lo que le llena y lo que le gusta es hacer este tipo de cosas. ¿Y tal vez trabaja para una de maquinaria? Hay una de dos. Ajá. La disyuntiva. Entonces, ¿qué prefieres? Tener un mejor chequecito. O a lo mejor, pues, no tener el cheque de la cantidad que quisieras, sin embargo, sentirte realizado y sentirte contento todos los días porque te levantas con gusto de hacer lo que tienes que hacer. ¿No te enseñan eso los papás del chavito? No. No. Muchas veces, no. Yo creo que Disney tiene la culpa. Mmm. Ah, ya vamos. Ese lo dejamos para otro video porque ese es otro tema. ¿De quién? Un papá no, eh. Disney tiene la culpa. Sí. Si alguien tiene que echarle la culpa, usted mejor asuma su responsabilidad y sus consecuencias. Yo ya me salí. ¿De Disney? No. No, no, no. Yo ya me salí de lo que me estaba, no me estaba molestando, sino que no me estaba generando un reto. Ok. Entonces, yo invito a la gente a que diga, se planteen. Que dejen sus comentarios abajo del video. Sí, sí. Yo tengo 31 años. Tengo deudas. Tengo que decir cuántas tengo yo. No, tú no tienes. Tengo deudas. Y, obviamente, estaba apaticado en el momento en que dije, voy a renunciar porque me ofrecieron otra cosa y es un sueño. Ajá. Por lo que me quiero ir ahora. El proyecto todavía no arranca. Estoy esperando que me digan si... ¿No? Y la verdad es que estoy cagado, güey. Sí. Se puede decir que no. Claro. Pero nos cagamos de tantas cosas de la vida. Por lo menos hay que escoger por cuáles se quieren cagar. A ver, ese es otro tema. ¿Hasta qué edad? Por lo menos quiero decidir en qué cagarla. No, no, no. Por lo menos quiero decidir en qué cagarla, uno. Y dos, si tengo que tener una edad determinada para cagarla o no. A ver, tú lo has dicho. ¿Hay alguna edad en tu vida en la que dejes de cagar? Nunca. Entonces, no hay edad para poder hacer cambios y para poder hacer las cosas. Ahora, eso. Salió un poco aquí. Totalmente. Pero es real. Nunca la va a dejar de cagar, señores. El día que deje de cagar, usted explota. Ya sí. Entonces, flojito para que fluya, ¿no? Pues así está. Fluyendo. Dejen sus comentarios abajo sobre esas situaciones en las que ya no quieren seguir en su vida, si tienen que ver con la chamba y qué es lo que le da tanto miedo. ¿Por qué no se atreven, o por qué no nos atrevemos muchas veces, a volver a creer en nosotros mismos, a volver a creer en nuestros sueños? Para todos hay siempre. Entonces... Pues vamos a cagarla. Vamos a cagarla. Aquí estuvimos un poco groseros, un poco todo. Mira, como que tú ya dejaste tu chamba, aquí hay una chela y lo demás... So fucking wild. Exacto. Disgust.